Los atletas campechanos de la disciplina de gimnasia artística efectuaron un campamento deportivo a modo de entrenamiento en conjunto con los deportistas del vecino estado de Yucatán pertenecientes al club Segoi. El campamento se realizó con la participación de 35 participantes, 24 de Yucatán y 11 de Campeche como parte de su proceso de preparación con miras al clasificatorio de gimnasia rumbo a la Olimpiada Nacional 2016. Los trabajos iniciaron bajo la instrucción de la entrenadora Wimia Delgado y Carlos Cabrera de Yucatán, mientras que por Campeche fue Raúl Guerrero Gala. Para el próximo fin de semana los alumnos de esta disciplina estarán participando en la Olimpiada Estatal.